Tras años de preparación para la llegada de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019, nuestra capital, gracias a un trabajo en conjunto de parte del Comité Organizador junto a otras entidades públicas y privadas, ha llevado a cabo diversos cambios a lo largo de estos tiempos. Así que a puertas de la inauguración de este gran evento multideportivo te contamos algunos de los cambios más destacables. El arte junto al deporte hacen una perfecta combinación. En el distrito de Surquío, exactamente en la transcurrida avenida Tomás Marzano, se ha llevado a cabo la renovación de alguno de sus murales, en donde ahora se pueden apreciar a distintos deportistas y paradeportistas reflejados en plena presentación de sus disciplinas. Todo ello fue realizado gracias a un concurso que realizó la propia municipalidad, para que diversos artistas a través de su trabajo formaran parte de toda esta gran fiesta deportiva. Por otra parte, una conocida cadena de supermercados ha colocado en distintos parques diversas figuras representativas de nuestro país, que fueron elaborados con material 100% reciclable. Los últimos retoques de nuestra ciudad capital, diversos distritos han puesto en marcha la limpieza general de sus calles junto con la decoración de las mismas, con el fin de ir creando un ambiente de fiesta que llamará especialmente la atención de los turistas extranjeros. A su vez, la Policía Nacional refuerza cada vez más su presencia en distintos lugares de la capital, además de que junto con la Municipalidad de Lima, ya cuenta con un próximo plan de circulación vial que tendrá como objetivo principal reducir el tráfico especialmente durante estas próximas fechas. El gran poder del voluntariado, el Comité de Lima 2019 ha realizado la ceremonia de juramento dirigida a 12.000 voluntariados, en donde distintas personas durante varios meses han recibido la preparación necesaria para que el evento polideportivo sea de primer nivel. Incluso, el mismo presidente del Comité, Carlos Neuhaus, reafirmó que los voluntarios serán el alma de estos próximos juegos, valorando de esta manera la importante labor de los miembros del voluntariado. Artistas de renombre a los Panamericanos, para la ceremonia de inauguración de Lima 2019 se ha tomado en cuenta la participación de artistas tanto nacionales e internacionales, teniendo como atracción principal la presentación del popular cantante Luis Fonsi, que llamará la atención del público extranjero. Mientras tanto, como principal artista nacional, contaremos con la presencia para esta actividad de nuestro reconocido tenor Juan Diego Flores. Sin duda, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 han logrado despertar esas ganas de querer avanzar y progresar como país, así que esperemos que este solo sea el comienzo de una gran evolución. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.